¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de Finguevara. Ya vieron, está lloviendo demasiado. Y pues bueno, este video es para dar a conocer al artista, como bien dicho, ganadores del artista de la semana. El cual me tomé a cuatro personas, la cual fue muy difícil. ¿Y por qué estoy diciendo mucho la cual? Ok, voy a mencionar a cuatro ganadores para que no se les haga difícil y yo pueda llegar rápido. Los ganadores son, o ganadoras, que son Fatima Villa, son Manalidades Vistar, Jeca Castañeda y Marichela FC. Y pues bueno, muchas felicidades a ellas. Y perdonen por no subir videos. ¡Está Perrito! ¡Nos vemos! ¡El Perrito! Muchísimas gracias por renderme las fotos. Y a continuación les voy a dejar tanto sus fotos, sus páginas de Facebook, de todos los participantes. Y gracias por ver mi canal. Nos vemos para la próxima. Cuídense. ¡Chao! ¡Chao! ¡Me van a atropellar! ¡No! 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 ¡Sá melhor! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!